En la actualidad tenemos estos dos tipos societarios, los cuales muchas veces generan interrogantes sobre cuál de los dos resulta más conveniente. Esto dependerá de los intereses de la empresa. Para empezar vamos a comentar un poco sobre las semejanzas entre estas dos modalidades. Tanto la SAC como la SRL son personas jurídicas, conformadas por personas naturales o jurídicas que se asocian para desarrollar una actividad comercial. De esta manera, ambas formas societarias son personas jurídicas independientes de las personas naturales o jurídicas que lo conforman. En cuanto al número de socios, ambas se constituyen con la participación no menor de dos socios y no pueden superar el máximo de 20. Distintas a los socios que la conforman, las obligaciones que asumen la SAC y la SRL son cubiertas por su patrimonio, pero le otorgan a sus socios el beneficio de la responsabilidad limitada, por el cual dichas obligaciones no afectarán el patrimonio personal de cada socio, quienes solamente se verán únicamente perjudicados hasta el límite de su aporte de capital social. Las decisiones se toman por mayoría de votos y por la junta de socios. En ambos casos, los votos se cuentan por el capital que representan cada uno de ellos. En estos dos tipos de formas societarias, es común encontrar que los socios usualmente mantienen lazos muy cercanos y a sean familiares o amicales. Es por eso que encontraremos el derecho de adquisición preferente, en virtud de la cual el socio que decide vender su participación primero deberá ofrecerla a los demás socios. Asimismo, se contempla la exclusión de los socios por motivos que se hubieran previsto en el pacto social o estatutos. En la SAC, como en todas las sociedades anónimas, el capital social está representado por acciones que se distribuyen entre los accionistas según su aporte de capital social. Estas acciones, que por su naturaleza son de libre transmisión, pueden emitirse en distintas clases, otorgando a cada clase de derechos distintos a sus titulares, como por ejemplo, acciones en derecho a voto, dividendos preferenciales, entre otros. Ahora bien, debido a la naturaleza de las sociedades anónimas, la titularidad de las acciones es un aspecto que no tiene carácter público. Es decir, a menos que la sociedad lo autorice o sea por mandato judicial o por ley, nadie puede tener acceso a la identidad de los accionistas. Es por este motivo que cuando se realiza una transferencia de acciones, esta no requiere ser inscrita en los registros públicos, sino que únicamente está anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad, que constituye un registro de carácter privado. A diferencia de la SAC, en la SRL, el capital está representado en participaciones que se distribuyen a los socios en función al soporte de capital social, como en la sociedad anónima cerrada, pero no pueden ser distintas clases como el caso de las acciones. Efectivamente, las participaciones deben ser iguales y otorgar los mismos derechos a los socios, por lo que no es posible crear participaciones sin derecho a voto o que otorgue dividendos preferenciales. Asimismo, la titularidad de las participaciones de la SRL se es información de carácter público, pues así lo establece la Ley General de Sociedades. De esta manera, cuando se transfieren participaciones, es necesario que el acto se transfiera, que conste por escritura pública y que se inscriba en registros públicos, en la partida correspondiente del capital social. Por otro lado, la SRL, al ser una sociedad diseñada para una organización con un número reducido de socios, no prevé la existencia de un directorio en su estructura interna. Solo tiene la Junta General de Socios y la Gerencia. En el caso de la sociedad anónima cerrada, se ha previsto que deba tener un directorio. Sin embargo, y debido a que su número de accionistas es reducido, la Ley General de Sociedades establece la posibilidad que en el pacto social o en el estatuto se señale que la sociedad no contara con directorio, en cuyo caso las facultades del mismo serán asumidas por la Gerencia General.